Ya en cines, este verano, dos hermanos en un furgón y cayó un meteorito y huyeron muy deprisa de unos gatos gigantes monstruosos. Y luego llegó un tornado gigante y es entonces cuando las cosas se ponen al rojo vivo. Aparece una flota mexicana con armas hechas de tomates. Y puedes apostar tu último dólar a que estos dos hermanos pueden con cualquier movida. En Alien, Invasion, Tomato, Monster, Mexican Armada Brothers, que solo son dos hermanos normales, en un furgón, huyendo de un asteroide y toda clase de cosas, la película. Esperad, hay más, llegan las viejas. También salen en la peli y van a venir y... Atacar a traición a los dos hermanos. Y volvamos a los hermanos porque tienen un gran vínculo. Mejor que no lo sepas todavía, pero te digo una cosa. La luna colisiona con la tierra. ¿Y entonces qué haces? Son dos hermanos y... y van a... Se llama dos hermanos. Solo se llama dos hermanos.